Así que vamos a continuar, vamos a ver, suena la maestra, suena bonito A pasar el tiempo cuando regresó, todos los días vamos a ir a saludarlo Su mejor amigo cuando puede hacerlo, que su coche llevó, no podía entenderlo Tengo un amigo que se llama Juan Estrella, de otro país que se fue a vivir Tengo un amigo que se llama Jesús, o niños de familia de nuevo en ese fin A pasar el tiempo cuando regresó, todos los días vamos a ir a saludarlo Su mejor amigo cuando puede hacerlo, que su coche llevó, no podía entenderlo Hola, hola amigo Juan, Juan estás mencionando Tudú eres Juan, I'm sorry, allá y hoy está Hola, hola amigo Juan, Juan Arendt, Dicho Me Pero cómo has cambiado Juan, I'm sorry, allá y hoy está A pasar el tiempo cuando regresó Todos los míos mamá querían saludarlo Su mejor amigo cuando fue a verlo Está consciente vos, oye el nervio Hola, hola amigo Juan What happened to you? Cuando tú, tú eres Juan Corre, allá Johnny Star Hola, hola amigo Juan ¿Pero cómo has cambiado Juan? I'm sorry, allá Johnny Star ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Y ahí nomas quedó Son Sánchez Estrella, claro que sí Continuamos, seguimos avanzando Por supuesto Vamos a pero que me ventan Ode los siete latinos Dicen Cuando baila conmigo de todo se olvida No me importa la gente que vaya a hablar Ella baila conmigo con gran sabrosura Es la reina del puente, también es el lugar Mira, 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 mira Se veía tan fuerte que sus cadenitas se quieren quebrar Mira que llegó la bailadora, se veía como una licuadora Todos los muchachos hacen una fina bala sin bailar La bailadora, la licuadora Aquí llega toda la señora sorprenda a bailar La bailadora, la licuadora La bailadora disfruta La bailadora, la licuadora Todo el mundo baila con ella mismo, la licuadora Todo el mundo baila conmigo de todo se olvida Hoy de pronto la gente que vaya a hablar Ella baila conmigo con gran sabrosura Es la reina del baile, también es el lugar Mira, 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 como se veía como una camina Se veía tan fuerte que sus cadenitas se quieren quebrar Mira que llegó la bailadora, se veía como una licuadora Como los muchachos hacen una fina bala sin bailar La bailadora, la licuadora La criticadora, señora sorprenda a bailar La bailadora, la licuadora Todo el mundo baila con ella mismo, la licuadora La bailadora, la licuadora Como los muchachos hacen una fina bala sin tu cultura ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es Con el sabor De los muchachos musicales Los super No vamos Jumbia De Juan Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Irse con arena y sal La cubía del mar y del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Irse con arena y sal La cubía del mar y del mar Y con todo el sabor Con todo el sabor De la piel del cuerpo San Carmen Con fecha Llegó a la cubía del mar Pero cuando sube No vamos No vamos Mica cumbia Cumbia Bueno baila la cumbia Baila la cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila la 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 cumbia Ahí nomás Complecitos Claro que sí Por supuesto Ahí complaciéndoles En esta noche Por ahí cumbia 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 Del bar Baila la cumbia Baila la cumbia